Esta es nuestra imagen del día. En la víspera de la legendaria celebración del Día Internacional del Trabajo, los colombianos estamos también a la expectativa de la hora cero del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y el menú de expectativas es diverso. Va desde el pesimismo más trágico hasta el optimismo más desbordante, expresando vivamente el clamor y la preocupación nacional ante la necesidad de mayores oportunidades y mejores perspectivas en materia de calidad de vida. La de mañana será una jornada de marchas, arengas y protestas, en la que los trabajadores con empleo reclamarán una vez más la anhelada justicia social, el derecho al trabajo, el salario digno y el respeto a las libertades sindicales. Las críticas al TLC se escucharán también en el ejercicio legítimo del sistema de los pesos y los contrapesos establecidos por la democracia. Confiamos en que la fecha de mañana sea un espacio más para la deliberación en paz.